muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras venimos con los primeros minutos de juego de final fantasy 10 2 donde ahora veremos el espectáculo de yuna como se las gasta este juego ya cambia mucho radicalmente con su anterior entrega en todo prácticamente y como anécdota este el juego lo compré de salida como todo final fantasy pero me duraría puesto unos 20 minutos en fin resumen pero de una hora lo intenté varias veces pero puede pasármelo supongo que ahora por lo llevaré mejor y tal ya que también el juego es la versión de las mision que es el segundo dvd que metieron a pom versión internacional donde trae cosas nuevas como capturar bichos echar las peleas del tc y el pro pokemon nuevas misiones nuevos finales en fin hay un yudna mi drogar pero le hace cambiar la ropa directamente ya está como cambiar cuento y drogación porque la mala spoiler canto es una mala mala no es que sea mala sino una rival de este de ella por el pardo que ha capturado de la esfera ahora son capturador de la esfera y uno se ha metido ahí por el que ha encontrado una de tido muy similar a él bueno ahorita es más rico más graciosa que nunca no y hay un y nota ese fondo bailando eh que bebenazo quiere que se los vestillen pero ya eh zuka hace miscetillas rempen que le gusta mucho a mi amiga zel Tienen la camiseta remangada con nudo y todo eso, soñando la tripa, ¿eh? Imaginar un gordo que esté igual, ¿eh? Pero la camiseta ya está remangada, ya está. El intento está muy pesado, ¿eh? No puede ser. Bueno, voy a terminar esto, como me entiendo entre el minuto. Ahora siempre pasa, me estoy quedando frito. Esta gente se llama las gaviotas, las tres tipos juntas, que como veis siempre hay que hacer una gaviotas. Estás bien, ¿eh? Una es una gaviotas. Este es el minuto de las gaviotas. El minuto de las gaviotas, la cveja, la cveja. El minuto de las gaviotas, se las que me quedan tan con las gaviotas. No hay que esperar lo que estáis, ya estáis bien. No, no no hay miedo y hacerte los huellos en los que están sin cuidado. Tenía que esperar un gran acuerdo. Estáis bien, estamos hablando de que estar con la frantera. ¡Lo voy a cuatro de estas gaviotas, ¿eh? Siento ahí se usa en la gran gaviotas. Como si es que esto lo trae a la misma, eh. Pe, pe, pe... No me he intento ni habilidades nuevas, ahí no. En este juego. Por lo menos se ve bien, ahora que se nota que el Fortnite 10 está mejor terminado. Los combates son más amenos, no, con más... Tú no prácticamente es que se le ha llenado adelante aquí ya. Ya morirá, no, ya está, caí de plena, eh. Me voy a acostar un rato. Me voy a jugar. No puedo acostarme ni nada, porque estoy espalmando a estas, eh. Bueno, ¿qué pasa? De repente está en tu portal, la tía corre más, se escapa. Bueno... Bueno, entonces hemos olvidado, vamos. Nosotros le rompe brazos, pero de poco sirve. Vamos a ver La música es repetida y nada, esto no es todo lo mismo, eh. Me da mucha hambre. Parece que esto nunca se acaba y todo. A ver me salen otra vez. Voy a ir chocándome con los tíos, man. Voy a ir chocándome con los tíos. Que por cierto, que coraje que me necesitan a Lightning por todos lados, eh. Que coraje que la necesitan en la contraportada. Para los DLC, eh. No es suficiente ya con tenerlos, los DLC y todo eso que venga, que ya tú, vale. Os viene el DLC en el menú. Y van y lo ponen en la mierda esa, eh. Ojo. Dios mío. No, es que... Lo pague claro, la emoción te va a estar bien puesto, mejor, pero si este es personal secundario y uno de los malos de la tía esa. A ver, están peores y todo. A ver si esta es la verdadera yuna, a los de Vimacrae y todo. Hola, esta es la verdadera yuna, somos las gaviotas. Plan de Vimacrae y todo está flipad chavales. Es como lo hace el de Charlie y todo. Vimacrae con sus ojos molados y todo, vamos, molados. Junto a seguir como si es más rápido. Aquí no vemos más, eso no tenía nada que ver, haber estado ese test. El impostor y todo. Estoy dando vueltas parece, vamos. Qué bien que está borrachando vueltas más que un... Vale, como una feria, eh. Se pega porrazo la barriguita y todo, me recuerdo el Vespi, eh. El otro ya que yo ya, eh. Bueno, no está mal, no sabe más de todo eso, eh. Lo que pasa es que quería enseñar a los trajes, pero no sabe nada. Este está hecho un marmolillo bueno, eh. Y otro tío muy harto, un berraco. Todo eso es suficiente, chicos. Así que hay un hilo más atento. ¿Vale, a ver? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes, ¿verdad? No estas eh, vamos a instalar Lady Gaga Pero de Final Fantasy Su corazón en el pecho y todo eh Esta mira, Sailor Moon Ojo no ha cambiado Ayuna eh, los formuladitas que era y todo eh A ver que ha cantado a bailar, de fiesta Vale no turno eh Esto para la Ayata ¿Qué? Pidazo abanico que tiene, madre mía. Pues vamos de aquí ya chavales, yo voy a esperar a dormir que me caigo de sueño. Y nada, que está muy guapa la edición y tal. Es como un poco con filtro, un blue raro aquí en el combate, ¿eh? Bueno, en fin, hasta la próxima, chavales. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres. Chavales. 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 Gracias por ver el video.